Seguimos en Rock and Goal, seguimos charlando un poco de deporte, un poco de fútbol. Ya tenemos en nuestro estudio a Caro Altamirano, es arquera de Guay Urquiza y también tenemos a Sergio Chicharroldán, entrenador de fútbol, también su especialidad es entrenador de arquero. Así que Caro y Chino, ¿cómo están? Y muchas gracias por venir al programa. Hola Pedro, muy bien, ¿cómo estás vos? Bueno, Pedro, bien, gracias por invitarnos y bueno, acá estamos. Bueno, empezamos por Caro. Bueno, Caro, hace un tiempo vos estabas en frontón, ahora tenés la posibilidad de atajar en Primera de la Guay, un club muy importante, obviamente de Primera. ¿Cómo estás viviendo este momento de estar jugando en Primera? No, la verdad que muy feliz. Yo me fui a probar a su 16 y la verdad que los primeros partidos ni entraba. De a poco fui mejorando, obviamente, y ya último año estaba siendo titular en reserva y hace poco me llegó la noticia que podía entrenar con Primera. Y muy bien. Y también, eso me imagino, un esfuerzo, porque obviamente viajar hasta allá, entrenar todos los días. Vos creo que todavía estás en la escuela, ¿no? Sí, estoy en la escuela. Este año me cambié a la normal. Menos cargo horario, yo entiendo a la industrial, doble horario, escuela técnica. Hago un sacrificio enorme todos los días. Yo entreno con Chirola, tres veces a la semana. Mucho entrenamiento, ¿no? Mucho entrenamiento, sí. Yo a veces entreno con la Guay y me voy directo para la escuela de arquero. Y todavía en Primera no debutaste, ¿no? No, todavía no debuté. Así que estás esperando, estás trabajando para ese gran momento, sabiendo que también lo que representa a Guay es uno de los equipos que más títulos tiene en Primera, así que también es un lindo desafío, ¿no? También debutar ahí. Sí, un gran desafío. Espero que algún día llegue el día, espero que sea dentro de poco. ¿Estás trabajando también para que pueda ser este año o también lo llevas más tranquila eso? No, lo llevo tranquila, pero si puede ser este año sería mejor, odio. Y vos, Chiro, que hace tiempo entrenás a Caro, también la dirigiste en frontón. ¿Cómo la ves a ella también este crecimiento? Creo que es un lindo crecimiento y muy importante, ¿no? Sí, mirá, yo a Caro la conocí cuando ella tenía 13 años, más o menos, era de 13 años. Le vimos condiciones del primer día, la vamos llevándola a poco, estuvo con nosotros en frontón cuando yo estaba en frontón. Estuvo atajando en la liga, no atajó en AFA el año pasado porque ella iba, bueno, iba mejorando y no queríamos, como quien dice en el fútbol, quemarla. Iban llevando procesos. Iban llevando, claro, de a poco, pero bueno, es una chica con muchas condiciones, muchísimas condiciones. Técnicas, coordinativas y algo muy importante es que es muy aplicada, entreno un montón. Vos imaginate, como ella decía, entrena en la UAI de lunes a lunes, prácticamente. A veces va hasta sábado y domingo, viaja a Buenos Aires, estudia a la mañana y dos o tres días a la noche llega de la UAI directamente a entrenar a la escuela de arquero. Así que imaginate que, bueno, no es fácil, no es fácil y bueno, yo le digo que tiene que tener paciencia, que se le está sentando las cosas muy rápido, que no siempre es así, que en cualquier momento puede venir algún sacudón, como quien dice. Y bueno, tiene que estar preparado para eso también, perseverancia y bueno, no frustrarse, si bien le van a tocar, como a cualquier deportista, momento no es tan grato. Pero bueno, que mire siempre hacia adelante y condiciones sobran. Estamos trabajando también mucho en lo físico, fuera de los entrenamientos de arquero en los fines de semana, cuando podemos. Y da un poco por el fiture también de la UAI. Trabajamos en la parte física porque, bueno, yo como siempre digo a ella, y bueno, vos también creo que lo sabés, por lo menos mi pensamiento, que tiene una gran proyección internacional. Sí, es una arquera que también puesta tranquilamente en la selección argentina, con el nivel que tiene, vos lo sentís así. Yo creo que lo único que, o sea, ella todavía tiene de juvenil, de sub-17. Pero tranquilamente, sí, podría estar. Lo que pasa que, bueno, este es el primer año que está a ese nivel y todo lleva a un proceso de aprendizaje y de conocimiento. Y bueno, ya le va a llegar el momento, si ella sigue entrenando, le va a llegar. Hay que ser paciente y no queda otra. Lo importante es el trabajo. Sin trabajo no se consigue nada. La dedicación de ir a entrenar, sabiendo que no está allá, la escuela y todo eso. Por supuesto, eso es fundamental, es fundamental. Chilo, vos hace un ratito que estamos llegando con Santiago Parra, nos comentó que se viene el fútbol femenino en Jorge Newberry, que creo que los primeros días de noviembre va a ser el primer encuentro. ¿Nos contás tu visión de este proyecto que se viene en Jorge Newberry, que tiene por primera vez el fútbol femenino? Sí, mirá, estuvimos hablando ya con Santiago y los chicos del club, ya de hace un tiempo. Y bueno, se plasmó el otro día, tuvimos una reunión y ya más o menos quedamos de acuerdo cómo tendríamos que trabajar el año que viene. Yo por mi experiencia, por mi ensayo-error, por acierto-desacierto, tengo más o menos la idea de cómo tendríamos que llevar este proceso adelante. Y bueno, vamos a hacer en noviembre un encuentro abierto. Eso es lo que habíamos quedado con Santiago, no sé si te dijo lo mismo. Va a ser abierto para toda la comunidad de Luján y de alrededores, para que las chicas, bueno, vayan. La idea es tener un cuerpo formativo de profesores, de capacidad para poder trabajar con las chicas en lo humano primero y en lo pedagógico, en todo lo que tiene que ver con la didáctica de entrenamiento, la metodología, como para ir paso a paso y que las chicas vayan mejorando. ¿Y cómo está la clínica de arqueos? ¿Estáis trabajando sobre eso? Sí, mirá, la otra vez creo que habíamos hablado y va bien. A mí, cuando me llaman de algún club y tengo el tiempo, voy, las doy gratuitamente. Es para abrirles más que nada la cabeza a los chicos y que no se crean que es solo lo que ven en la televisión, el Dibu Martínez que hace esto, sino que esto lleva todo un proceso atrás, que cada acción técnica también tiene una metodología de trabajo como para ir llevándola, llevándola de lo, cómo te puedo decir, de lo analítico a lo global. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cada técnica primero la tenés que trabajar en lo analítico, cementarla, en la misma técnica los distintos movimientos para llegar a la terminación. Eso lo tenés que hacer consciente, quiere decir esto que vos le vas a decir al chico lo que tiene que hacer a tal pelota, entonces él tiene que ejecutar esa técnica porque vos le tirás la pelota para que haga esa técnica, un ejemplo que te digo. Y eso después va a llevar, una vez que ya lo tiene más o menos afianzado, a lo que sería lo global, que sería presentarle un ejercicio con varias situaciones de juego y ellos lo tienen que desarrollar, pero sin saber previamente lo que va a pasar, o sea, en el momento. Pero para eso vos lo que tenés que tener, o sea, el chico lo que tiene que tener bien, claro, es cómo ejecutar cada técnica. Porque si vos primero no trabajó en lo analítico, si bien es todo un conjunto que se trabaja junto, pero por el momento tenés más predominante el tema analítico que el global. Eso siempre pasa al principio, cuando los chicos se están formando bien de abajo, porque todavía tienen todos los vicios técnicos cuando vienen de una escuelita o vienen de la casa y quién es el arquero, pero el tema pasa que los chicos en las técnicas cuando vienen lo hacen de cualquier forma, como te dicen. Y bueno, vos tenés que tratar de cambiar eso y no es fácil porque el chico ya tiene un patrón de movimiento que vos lo tenés que llevar a hacerlo nuevamente, consciente, que lo repita muchas veces lentamente para que lo pueda expresar en el movimiento, para después sí hacerlo más inconsciente. Y también en este sentido, ¿estás escribiendo un poco, lo estás llevando todo esto al libro o cómo es eso? Sí, 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 estoy escribiendo un libro, dos libros diríamos. Uno lo tengo terminado, que habla de las capacidades físicas y coordinativas del arquero en específico, también toca algún aspecto psicológico, y bueno, sí, ya todo lo que es teórico está terminado, estamos con los gráficos, con algunos cuadros hipnóticos y graficaciones que tenemos que darle al libro, pero sí, estamos en eso que es lo que más me cuesta porque es lo que, sobre todo lo que sea en gráfico, en el sentido de dibujos, porque no es lo mío y bueno, estoy hablando para que me lo hagan y bueno, vamos a ver si el año que viene lo tenemos terminado y vemos qué hacemos, cómo se puede llevar, cómo se puede llevar al público, ¿no? De qué forma, eso no tengo bien, no conozco bien el mercado ahí, eso tengo que ir viendo, a ver cómo lo hago, pero bueno, las ganas están. ¿Es un libro que pretendés que sea especialmente para los futboleros en general, aunque no sean hortieros? No, no, es para, si bien habla de la preparación física y algunas cosas son más generales, está apuntado a la visión del arquero, más que nada al arquero. Después estamos con el otro libro, que lo tengo más en pañales, que ya, ahí ya hablamos más de didáctica, metodología y técnica, que bueno, que es la otra parte, ¿no? Bueno, esta es la parte más física, que por ejemplo, si lo trasladamos a una escuela de arqueros, es para los más avanzados, esto que voy a alargar ahora. ¿Por qué? Porque vos, con los chicos que recién empiezan, o gente grande pero que está aprendiendo, trabajás mucho más en todo lo que sea coordinativo, todo lo que sea formativo, técnico, ¿sí? Y no tanto en lo físico, los físicos son, ya se trabaja más cuando el chico tiene afianzadas todas las otras cuestiones, por ejemplo, con Caro, ya estamos empezando, trabajamos bastante en lo físico. Bueno, en estos momentos no está viniendo Agustín a entrenar porque no tiene tiempo, Agustín Gómez, otro de los chicos de la escuela que está atajando en Platense, jugador de la Quinte y de la Reserva del Platense de Buenos Aires, ¿no? Pero él, en estos momentos, entrena mañana y tarde en Platense y además, como yo le inculco siempre al chico, el sacrificio y el estudio, está haciendo algunas materias, las que pueda, del profesorado de Educación Física Canujá. Y además de entrenamiento, ¿también lo acompañás a los diferentes arqueros y yendo a los partidos y esas cuestiones, o no? Mira, trato, trato. A Buenos Aires, hoy por hoy, tenemos mucho trabajo en la escuela arquero porque realmente este año que me dedico solamente a esto, tenemos muchos chicos. Estamos rondando los 40 alumnos. Así que es mucho trabajo, varios turnos. Pero sí, lo acompañamos. A Caro, por ejemplo, este año cuando fuimos, que se fue a probar y eso, bueno, lo acompañábamos 4, 5, 6 veces pudo ir. Últimamente no la he podido ir a ver. El otro día íbamos a ir, al final no pude. Pero sí, después tenemos otros chicos en la zona y se me hace un poquito más fácil. Y sí, trato de ir, trato de estar. Y si no, acompaño de la forma que sea. Les pregunto después de los partidos cómo les fue, qué les pareció. Y bueno, tratamos de estar un poquitito también en lo anímico después de los partidos. Y bueno, de trabajar no solamente en el campo, en la escuela en sí, sino acompañarlo en la semana, en todo lo que se puede ver. Caro, y vos ya hace varios meses no estás jugando porque vas a estar a la primera. No sé si alguna fecha vas a bajar un poco de reserva para tener minutos. O ya sé bastante que no estás teniendo minutos. No, no. Me sigo jugando en reserva igualmente. Es más, estuvimos jugando cuando me subieron a la primera contra estudiantes de caseros, independientes. Y bueno, este fin lamentablemente no hay fecha. Y bueno, ahora la última fecha toca contra Huracán. Y también de estar jugando en la Liga Marseguina a saltar a primera, vos sentís que te cambiaron en un montón de cosas. Obviamente que si una Liga es una Liga amateur, después estamos hablando de la máxima categoría de fútbol argentino. ¿Vos sentís cambios muy grandes? La verdad que sí, son muy grandes los cambios. A mí al principio me costó mucho empezar a acostumbrarme a lo que sería AFA. Pero sí, es mucha diferencia al juego, viste, y todo. Y primero estás con muchas chicas de plantel que capaz que hace tiempo, capaz que la vi hacen la tele, viste, que estaban teteizando los partidos y hoy sos compañía. ¿Tenías alguna referente ahí de plantel que vos seguías? La verdad que no, pero la verdad que yo siempre las veía y siempre quise estar ahí. Yo desde que estoy en el club, mi objetivo siempre fue estar en la máxima categoría. Claro. Y ahora lo que pensás, tu próximo desafío, obviamente es empezar a tener minutos y después obviamente pensar en crecer o cómo pensar los próximos años para vos. Que no crezca más en la vida, por favor. No, obviamente yo, crecer yo más que nada, pero el no técnico, físico, todo lo que soy y después yo estar en un futuro en la selección de titular y empezar a tener minutos de titular también ahí en La Guay, ir en primera, debutar y obvio que me vaya bien. ¿Y la altura que tiene ella es ideal para las arqueras o cómo lo ves? Ese es el tema de la altura, ¿es fundamental o no tanto? Es importante, es importante, no es determinante, pero es importante. Tampoco, si sos de muy baja altura, se complica demasiado, pero ella tiene una altura bárbara y además con 16 años, además está muy ágil, muy rápida, ha cambiado un montón, y ella lo que decía con respecto al cambio, el cambio más grande que ella encuentra en La Guay, jugando en la Liga Mercedina, en Frontón, son los ritmos, los ritmos cambian totalmente. Son otros ritmos. Son otros los ritmos, hay que trabajar tácticamente también distinto, cambia todo, cambia todo porque el fútbol es mucho más rápido, no tenés tiempo para pensar muchas veces y nada. Así que está haciendo un cambio en tan poco tiempo grandísimo y lo está haciendo muy bien, lo está haciendo muy bien porque no es fácil llegar como llegamos, que fuimos en marzo sin ningún tipo de recomendaciones, sin nada, fuimos. Fue una prueba. Fuimos una prueba, nos presentamos, bueno, yo la acompañé y del primer día se notó su capacidad porque uno que está acostumbrado a esto, yo tengo 40 años en el fútbol y uno más o menos lee la visión de los técnicos, de la gente que prueba y bueno, uno se daba cuenta y además ves también, ves también y ella está hoy por hoy, está a nivel de cualquier arquera o de la mayoría de arqueras de primera titular de cualquier equipo de Argentina. Hoy en día, Chilo, ¿extrañás estar en algún club dirigiendo o cómo estás ahora entregando a los arqueros, escribiendo un poco? No, mira, yo me siento cómodo, me gusta el fútbol, me gusta la formación sobre todo, más que dirigir. Si bien dirigir es un desafío, lo hice toda mi vida, lo hice dirigir en sí, como primero dirigí infantiles, juveniles y en primera fútbol de AFA dirigí femenino, pero yo lo que me consideré es un formador, tanto de arqueros como de jugadores, porque bueno, de mi primera etapa en Newbery, allá en los 80, no entrenaba arquero en principio, entrenaba jugadores también, formábamos jugadores con los chicos de mucha capacidad, a veces lo citaba, pero porque yo quería, íbamos al mismo colegio, íbamos otro día y entrenábamos y bueno, y así tuvimos la suerte con Héctor Escardula, que estaba conmigo, de tener a muchos chicos que, como es, que llegaron a jugar en primera y en el exterior también, para uno una satisfacción, porque uno lo único que pretende es eso, da todo para que los chicos lleguen, porque es la pasión de uno, vos imaginate que yo a mis 60 años, después de 10 años de jubilado, a mí lo que me motiva, primero por supuesto la familia, pero lo que me motiva después, es esto, yo no lo siento un trabajo, yo esto lo siento una pasión. Y también tus últimos años como entrenador, ¿te sentís satisfecho de todo lo que hiciste? Por ejemplo, tu último paso fue por Frontón, un club que jugaba bien a la pelota, tenía muy buenos resultados, ¿te sentís conforme también con esa parte, también con lo que dejaste Frontón? Sí, sí, por supuesto que lo sentimos, lo sentimos no solo yo, el profe Jorge, Jorge Turriaga, Emanuel Ferro y un grupo que trabajábamos, la verdad que hicimos un lindo trabajo, encontramos un club a donde no tenía equipo, tuvimos que formarlo de cero, trabajamos para formar jugadoras y también hicimos un scouting a donde fuimos a buscar jugadoras y los llevamos a lo que a la zona, a lo máximo, después jugamos torneos provinciales para jugar la Copa Argentina y quedamos ahí en las puertas. Hasta la final habían llegado, ¿no? A la final, sí, que se perdió ahí, no sé si lo empatamos en el último partido o lo perdimos, no me acuerdo, el primero lo perdimos y el segundo ahora a lo mejor si empatamos perdimos, pero la segunda final, pero estuvimos ahí cerca, pero como yo siempre digo en los procesos, lo importante no son los resultados, sino lo que vos vas logrando y lo que vas a dejar, porque si a veces los resultados, ¿cómo te puedo decir? Son accidentes. Por ahí una campaña te va más o menos bien y dices, uy, mirá qué bien, quedamos sexto, quedamos quinto, quedamos octavo, pero bueno, termina la campaña y tenés que ver, a ver primero cómo llegaste a esos resultados, si fuiste un equipo protagonista, un equipo que la tiró para arriba y peleó, y por otro lado, a ver qué dejaste, qué dejaste a fin de año, qué chicas dejaste, qué chicas, cómo quedó el plantel, cómo lo posicionás para el próximo año y en Fronton la verdad que hicimos un buen trabajo porque lamentablemente no tuvimos que ir, no porque nosotros lo hubiéramos querido, pero bueno. ¿Dolió hoy en día? ¿Te sigue doliendo esa parte o no? No, no, no me dolió, nunca me dolió, uno está acostumbrado, imaginate que yo, como te decía, o sea, como dirigiendo no, pero después como segundo o como entrenador alquero o preparador físico he trabajado en AFA con masculino en distintas categorías, estuve en una época con las selecciones juveniles y son procesos que uno sabe que en algún momento van a terminar, a veces lo que duele es cómo terminar, cuando no te informan las cosas y a último momento y mirá, nosotros en Fronton, digo corto, no me dolió, pero lo que me, o sea, me sentí defraudado y a la vez me sentí mal porque nosotros habíamos comprometido a muchas chicas que iban a venir a jugar, 10 o 11 chicas que iban a reforzar el plantel que, bueno, cuando nosotros fuimos le dijimos y, bueno, todas las, teníamos 5 o 6 jugadoras muy importantes, algunas que ya habían jugado en primera, que ya no habían dicho el sí, un par ya habían venido a entrenar y, bueno, les tuvimos que decir que nosotros íbamos a dar un paso al costado, bueno, y ellas siguieron, lo que pasa es que hubo todo un proceso a donde las chicas habían hablado a sus clubes que el año que viene iban a jugar en Fronton y, bueno, tenían que deshacer el camino y volver a su club, que lo hicieron, pero, bueno, fue todo un trastorno que si lo hubiéramos evitado, si nos hubieran avisado dos meses antes. O sea, las decisiones siempre son de los clubes. Lo que pasa es que a veces hay que saber en qué momento tomarla para no perjudicar a los integrantes de los planteles, ¿no? Claro, porque vos después, como cara principal del cuerpo técnico, vos hablaste con estas chicas y después a los días le detuviste que sí. Claro, claro, sí, sí, no es fácil. Y la ilusión también de las jugadoras con el proyecto, con participar también. Sí, la chica está delusión por el proyecto y porque es un club que, ahora no sé, pero calculo que también, que le brinda a las chicas, le brinda realmente, cuando trabajamos nosotros, trabajamos muy cómodos, muy bien, el presidente 10 puntos, pero sí. ¿Estás charlando con los directivos, con el presidente, con algo, o se dominó ahí un poco todo? No, 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 seguimos hablando. Sí, yo tengo mi forma de ser y lo que sí. Ellos me lo avisaron todo por mensajito. Por WhatsApp. Claro, y bueno, por WhatsApp le dije lo que yo pensaba, no de la decisión, sino de cómo la habían tomado. Claro, porque también se entiende en el fútbol que los clubes toman decisiones, pero bueno, si te avisan a mitad de año para fin de año, uno va pensando otras cosas. Sí, o te pueden avisar, o sea, si uno la viene a venir porque va mal, la situación viene mal, no se dan los resultados. Se entiende. No es algo progresivo y que va aumentando. A nosotros, el año que estuvimos en AFA el primero, no pudimos hacer ninguna incorporación, solamente dos, G. González y Vanessa Krau, a mitad de año, porque cuando empezamos el año para jugar en AFA, no nos enteramos hasta último momento y no pudimos incorporar a nadie. Todas las chicas que teníamos era la primera experiencia en AFA. Entonces jugamos con chicas sin experiencia y en la segunda ronda ya se había notado mucho, porque, por ejemplo, con Unión de Santa Fe, que era el equipo a vencer, que fue el que salió campeón, y era mucha diferencia con el resto. Sí, se perdió dos o uno de visitante allá, un día de lluvia, todo lo que lleva un viaje para las chicas, los nervios de ir un día antes, porque no están acostumbradas, y así todo lo podríamos haber empatado, tranquilamente, porque a lo último tuvimos dos o tres opciones muy claras de gol, un penal que no fue cobrado, pero bueno, ya está, no hay problema. Caro Chiro, les agradezco por venir a Perón, por estallar un poquito de fútbol, para finalizar si ustedes quieren agradecer algo en particular, mandar saludos a la familia, así que les agradezco el tiempo y con lo que ustedes quieran cerrar. Bueno, me gustaría a mí mandar un saludo a mis abuelas y a mi mamá, que el domingo es el Día de la Madre, y no sé vos. Bueno, Pedro, agradecerte a vos, por el espacio que nos diste, a todas las madres también, feliz Día de la Madre para el domingo, y nada, que después recordarle a las chicas de Luján que les interesa el fútbol y que quieran jugar, vamos a estar en Jorge Ñugiris, que se entrena en el Colegio Marista, va a ser abierto para toda la sociedad, y el día primero de noviembre, si no me equivoco, vamos a hacer un encuentro recreativo, como para que conozcan el espacio, el que no la conoce, y el que lo conoce, bueno, que conozcan aunque sean los profesores. Muchas gracias por venir. Gracias a vos, Pedro. Bueno, gracias a vos. Vamos a unas firmas comerciales y ya seguimos con mucho más deporte. Gracias a vosotros.